¡Suscríbete al canal! Bueno, decía Benito Pais-Rigaldós que la miseria es la mayor de las ignorancias y que cierto es, ¿no? Sobre todo porque el ignorante no se da cuenta, se piensa encima que sabe mucho, que es muy listo y no se da cuenta de que no hay de dónde sacar. Pero bueno, una cosa muy importante sobre la ignorancia y sobre el conocimiento, más bien, es que nunca inviertas en un negocio que no entiendas, que no conozcas, que no... Mucha gente entra en el mundo cripto a lo loco, ahora es que me han dicho que aquí tal, que es el futuro, que tal, pero sin saber realmente dónde narices están metiendo su dinero. Pero es lo primero, ¿vale? Informaros bien, hay muchísima información en internet, muy buena. Y bueno, los propios exchanges suelen dar pequeñas nociones que son bastante interesantes y que por lo menos para iniciarte y saber dónde narices estás, creo que es bastante bueno. Pero en fin, hemos tenido un día un poco de... Uy, de que nos vamos, de que no nos vamos, y aún así todavía no está nada, no está claro, no es que no, que no estamos todavía confirmando por encima. La confirmación, evidentemente, vendrá mañana. La vela no es mala, de momento parece que quiere terminar en una doji. Bueno, lo podemos comprar. Siempre y cuando cierre por encima de la media de 100 y por encima de la línea de tendencia, ¿vale? Son los dos puntos importantes. Lleva todo el día que sí, que no, que caiga un chaparrón así ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ahora cuáles son los próximos posibles movimientos. Vamos a hacer además mediciones con FIBO porque creo que es interesante. Ahora ya es momento de empezar a hacerlas y ver qué probabilidades hay de llegar a un sitio o de llegar a otro. Así que comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, no lo dudes ni un momento. Bueno, Bitcoin, lo he dicho, lleva un día hacia arriba, hacia abajo, que ahora entro, ahora salgo. Y de momento, pues bueno, tenemos que confirmar, tenemos que cerrar el día. Y mañana, ¿vale? Y mañana que nos confirme por encima de la línea de tendencia y que nos confirme por encima de la media de 100 en diario. Que no nos haga una falsa ruptura de estas tontas que luego se nos viene abajo. En principio, cualquier cierre hoy, ¿vale? Por encima del cierre de ayer o por encima de estos dos cierres anteriores, pues bueno es. Así que, de momento, vamos a cruzar los dedos y que siga ahí. ¿Esto quiere decir que si cierra por debajo mañana no nos iríamos para abajo y no podríamos irnos para arriba? No, 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 no. Simplemente que es decir que es lo interesante, lo que debería, lo que sería ideal que hiciese. Porque de momento, si vemos el canal tal cual, vemos que aquí lo que hemos hecho ha sido fallar en el canal. Aquí tenemos toque, toque, entrada al canal, ¿vale? Y el tercer toque ha fallado, ¿vale? Ha fallado. Entonces, bueno, ¿puede venirse otra vez a tocar abajo y luego ir arriba? Sí, por supuesto. Hombre, lo que se espera es que realmente con la vela de diario, si termina, pues bueno, más arriba, un poquito verdecita y tal, pues es que vayamos mañana al alza. Sería lo lógico. Pero bueno, también podemos lateralizar, volver a tocar la línea de tendencia y volver a ir a subir después. O, perder tocar la línea de tendencia y perderla. Cuidado, que nadie se lleve engaños, ¿eh? ¿Qué podría ser? ¿Vale? La línea de tendencia es una línea de tendencia tirada en cuatro horas perfectamente. Ya sabéis que la suelo tirar bastante mal, pero bueno, esta está bien. Y bueno, la media de 50, ¿veis cómo se está poniendo paralela a la línea de tendencia? Con lo cual, en principio, debería ser la que nos acune y nos lleve y nos ayude a impulsarnos un poquito hacia arriba. No es que nos ayude, sino que el mercado va aceptando ese precio medio a medida que el precio va subiendo, ¿vale? Pero es una buena, es una forma de interpretarlo. Bien, dicho esto, pues Bitcoin, la verdad es que poca leche más. Podemos, que lo que yo quería era tirar un Fibo, porque tenemos este último retroceso, ¿vale? Con último retroceso y con último impulso, ¿vale? Son los que tenemos que tener en cuenta. Vamos a tomarlos en cuatro horas, que creo que es una medición bastante maja. Entonces, este último impulso, este último retroceso, ¿vale? Nos dice que a la vuelta tendríamos que tocar primero la zona comprendida entre los 43.152 y los 43.500, zona que hemos tocado, ¿vale? Sería, vamos a dibujar los rectángulos para que veáis con más claridad, bueno, aunque se ve bastante claro, dónde estamos y dónde deberíamos. Podemos amargarlo como TP1 de este último retroceso. Y el TP2, que está aquí arriba. Tiqui, 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 reponemos el 2. ¿Vale? Sería ya en la zona de 45.000. Creo que es un muy buen objetivo, ¿vale? Muy buen objetivo, además coincide con los máximos anteriores. Es curioso, ¿eh? Cómo hacer una medición te da estas historias. Ahora, el siguiente. El siguiente ya está en la zona, en esta zona que deberíamos de llegar, la zona de 46 y pico. Y el otro ya nos iríamos a la parte superior a 49. Pero bueno, ya sabéis que soy de paso a paso, TP1, TP2. El movimiento que tenemos, TP1, hemos tocado, hacemos un pequeño retroceso. Deberíamos cogerlo otra vez y, ¡bang! irnos al TP2. Eso es lo suyo, ¿vale? Eso por un lado. Por la parte superior, ya sabéis lo que tenemos. Os digo números, ¿vale? Para la gente que sé que lo está escuchando. TP1, hemos dicho que está entre el 43.192 y 43.517. Y el 2 estaría entre 45.000 y 45.350, para redondear, ¿vale? Bien, vamos a eliminarlos por un lado. Y ahora vamos a hacer la medición. Hemos hecho primero este descenso, ¿qué retroceso tendría? Y vamos a ver ahora, de este mínimo a este máximo, este ascenso, ¿vale? ¿Cuál sería su posible retroceso en caso de que nos tuviéramos que ir hacia atrás? Por cualquier motivo, tendríamos el TP1 puesto en 39.300 y 38.750, más o menos, ¿vale? Yo tendría siempre en cuenta esta zona, 39.300. ¿Por qué? Porque si, en un momento dado, imaginaos que hay una caída. Tenemos esta zona que de confluencias importantes, una mechita de esta zona y de rebote rápido. Yo creo que es lo que haría. A no ser que, pues eso, mañana resulta que se reúnen todos ahí en la OTAN aquí y se ponen así todos muy farruquitos. Y de repente les cae un pepinazo, se van todos a tomar por culo, nos quedamos sin políticos porque se los han cepillado a todos. Y ahora, ¿qué hacemos? Madre mía lo que nos faltaba con los vicepresidentes y vicepresidentas gobernando el país. O sea, déjalo como está, que no digas nada más, que si no sube el pan. Bien, dicho esto, Bitcoin, ya hemos visto los posibles movimientos. Yo me apuesto más porque podamos tocar la parte inferior de la línea de tenencia e irnos al alza otra vez, a esa zona de las 45 que veíamos y poca leche más. Vamos a ver varios valores, pero bueno, primero vamos a ver la dominancia, ¿vale? Habéis visto cómo ha caído. Ha estado abrazando esta zona, ha estado bastante bien. Muchos halcones se han movido bastante. Ha sido un día bastante majete. Oye, esto sería perfecto si se viniese a caer abajo. ¿Qué pasa? Que yo creo que tiene que tocar todavía esta línea de tendencia. La dominancia, ¿vale? Entonces en algún momento volverá a dar la vuelta, pasará esta zona y tocará. Ahora, lo importante es qué va a hacer cuando toque, ¿vale? A mí es lo que me tiene más así, porque creo que debería de tocar, venirse abajo, bam. ¡Toma por culo! ¿Vale? Y Bitcoin subir, claro. Y las halcones también. ¿El total market? Bueno, pues en una zona de indecisión, diciendo, bueno, sí, he tocado la media de 100 otra vez, estoy verde, pero no veo mucho dinero nuevo, ¿no? Faltan velas en condiciones para ver que realmente entre dinero nuevo. Las velas cuando van muy despacitas, me falta esa chicha, ¿vale? Así que estamos a punto de llegar, ¿veis? Que tenemos en la línea de tendencia, aquí en semanal, ¿vale? En semanal tenemos línea de tendencia, toque, toque. Depende mucho de lo que haga esta semana, ¿vale? Si vamos, cogemos el camino para subir aquí, podremos meter un buen pepinazo. Luego ya cuando llegue, me parece a mí que volveremos a caer. Pero bueno, que esto ya lo iremos viendo poco a poco. De la posible línea de tendencia, aquí todavía le faltaría un pepinazo. Vamos a ir aquí, yo quería ver aquí. Vale, tengo varias peticiones, ¿vale? Que son interesantes, quiero hacerlo rápido. Porque tengo por un lado Riot, ¿vale? Ya Riot la vimos con el tema de la minería. Cuando estuvimos, aquí la tengo. Cuando estuvimos viendo la minería de Bitcoin. Está en Nasdaq, ¿vale? Estamos hablando de acciones en Nasdaq, ahora mismo. Vamos a ver dos o tres ejemplos. Riot es una de ellas, ha hecho uno y dos suelos. Para mí, el decir esto es una W, ¿vale? Debería subir todavía un poquito más, a torno a la media de 200. Y después ya veremos, porque normalmente suele ser una figura de cambio de tendencia. Con lo cual debería de seguir subiendo. Pero va a depender mucho del mercado, ¿vale? Soporte lo tiene en la parte de 13.95 y la resistencia ahora mismo, en estos momentos, está un 10-12% más arriba, en 23.34, que es la media de 200. 12%, sí. ¿Puede ir más arriba? Por supuesto que sí, puede ir hasta este punto de pivote, a la zona de 39. O sea, que puede subir todavía bastante. Bastante. Lo que pasa es que, bueno, está... Vamos a ver cómo está en diario. Vamos a verlo en diario, creo que lo vemos mejor. ¿Vale? Pasar de esta zona de 25 lo veo complicado, ¿vale? Lo veo bastante complicado. Ah, pero bueno, de todas formas, a medida que vaya subiendo, este irá bajando. Pero bueno, sí que se le puede sacar un buen partido aún, ¿vale? Más, que teníamos por aquí, Mara. Mara. Otra de menería. Tres cuartas de lo mismo. Está en una situación muy similar. Veréis que además el dibujo que ha hecho es muy parecido de una y de la otra. Y bueno, pues aquí le tenemos la W pasando a la media de 50. Muy bien. Va a pasar el vector que tenemos aquí. Entonces, debería de venirse, por lo menos, hasta este punto de pivote. A la zona de 37. Se va a encontrar de momento, ¿vale? Aquí con un cruce bastante feo. Pero bueno, yo creo que hasta a un 20% puede hacerlo. Si se viene a la zona de 37, ¿vale? Más o menos, pues se va a ir a hacer un 30. Pero yo creo que un trade en este punto sería bastante bueno. Ahora, que se viene a cerrar igual todo este movimiento. Bueno, lo veo un poco complicado, ¿vale? Creo que va a tener una resistencia importante antes. Pero la media de 50 está dando vuelta. Bien. ¿Qué más teníamos? Yo tenía por aquí además más de las que teníamos de minería. Aquí tenemos, por ejemplo, Core Scientific. Esta es una de las grandes que salió no hace demasiado tiempo. Además, ha hecho un doble suelo brutal, igual que todas estas. Pero en este caso lo ha hecho más grande. Es una empresa que, para mi modo, yo creo que está súper barata. Está haciendo el pullback a la media de 50. Y después se debería venir a este cruce, igual que están las otras dos. ¿Vale? Y tiene un margen de un 15% más o menos hasta ese punto. ¿Que se viene a la parte superior? Pues ya veis el margen que tiene. Es muy grande. Muy, muy grande. Y es posible, ¿vale? Ventaja que tenemos aquí. Pues que está cogiendo. ¿Veis cómo ha ido de poco a poco? Muy poquito volumen. Desde que nació. Salió a la bolsa. Salió a la bolsa. Salió en mayo, ¿vale? O sea que ha salido a la bolsa. Pocito a poquito ha ido cogiendo volumen. Cogiendo volumen. Está cogiendo bastante volumen en toda la zona. Así que, oye, yo creo que tampoco la veo nada mal. Tenéis varias opciones en minería de Bitcoin. Y criptomonedas. Así que, oye, ahí las tenéis para el que la quiera. Y, bueno, eso ha sido una petición, ¿vale? Riot y Mara ha sido una petición vuestra. ¿Qué más tenemos por aquí? Solana. Vale. Bueno, nuestras queridas acciones tokenizadas. Tenemos al oro que está recuperando. Veis cómo está abrazando la vela del día anterior. Ojito con el oro que ahí va. Tenemos ahí una entradita en futuros del oro que está positiva. Bueno, bastante positiva. Está bastante bien. Y Solana, por ejemplo, es otra de las entradas también que tenemos por ahí pendientes. Bueno, Solana en toda esta zona que marcamos en su momento, hizo este máximo, tiene una resistencia que es importante. Entonces, ahora mismo, soporte, zona de 79, ¿vale? Tocó, aquí hizo una zona de mínimos, aquí atravesó. Y este es lo que ha hecho, es el soporte. Punto. Es la zona de soporte actualmente que tiene en este máximo que hizo antes de este retroceso. Vale. Por arriba, objetivo, es este máximo relativo anterior. Y además, ese máximo, ¿por qué? Porque ha roto la línea de tendencia. Con lo cual, de momento, ese punto es el primer punto importante al que debe de ir. Ya está. No hay más. Si no es capaz de llegar a ese punto, no hay fuerza. Ahora, primero, ¿qué tiene que hacer? La media de 50, que ya la vemos aquí, pasarla. ¿Qué tenemos positivo? Tenemos muy positivo ya el primer cruce. El primer cruce y la bola de dragón. ¿Qué significa esto? El primer cruce sería nuestra línea de medias, ¿vale? La línea que se convierte en roja y se pone verde. Con la EMA 20. ¿Sí? Ese es el primer cruce. Y la bola de dragón, ¿vale? Que sería la línea, la pelota verde, ¿vale? Este en positivo, ¿vale? Estas son más positivos y luego tenemos las rojas, ¿vale? Que son cruces negativos, ¿vale? Cruce negativo, pues no vamos para abajo. La bola de dragón lo que hace es confirmar, ¿vale? Y te dice, ¿esto qué es? El cruce entre la EMA 20 y nuestra línea nitro, la línea blanca, ¿vale? En cuanto se cruzan, ¡pum! Te aparece la pelotita. ¿Cuál es el siguiente cruce que buscamos? Buscamos primero que el precio empiece a pasar 50. ¿Para qué? Buscamos el cruce de la EMA 20, nuestra línea naranja, con la media de 50. Con la media móvil de 50. Con lo cual, es otro muy buen cruce que nos confirma de una forma más potente, si cabe, esa subida. Ahora mismo, tener en cuenta que tenemos aquí la media de 50. Cualquier pepinazo que meta hacia arriba en 2-3 velas solana, pega una buena subida. ¿Vale? Pega una muy buena subida. Así que, yo no digo nada, que luego todo se sabe. Vale. Bueno, objetivo, ya os digo, tenemos un primer punto de pivote aquí en 100-101 y la segunda estaría en torno a, un poquito antes de la resistencia, ¿vale? En torno a los 115-116, podría estar bastante bien para solana. ¿Qué más tenemos? Matic, que lo tengo pendiente de ayer, que se me olvidó. Bueno, se me olvidó, lo vi tarde y ya estaba grabando. Así que, 1-46 al alza, zona de suelo. Tiene una posición muy similar a solana, veis que está intentando llegar a la media de 50. Después de que ya tiene el cruce y la bola de dragón, tiene las dos cosas, con lo cual ahora para arriba busca búsqueda de la media de 50 y su ruptura. ¿Vale? Entonces, ese es su objetivo ahora mismo. No hay más. Mientras no lo pase, es difícil augurar más, pero está en el mismo punto. Veis que tenemos la línea de tendencia, toque, 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 toque. Está rota, primeros cruces hechos, a por los siguientes y enseguida irá al alza. Y ya poco que el mercado siga así, irá al alza. Punto de soporte, este mínimo que hizo aquí al cierre, 1-35. Primero objetivo, diría yo, que sería la media de 200 en unos 7-1 aproximadamente. Vamos a ponerle unos 70, ¿vale? Para no volvernos muy locos. Es un buen objetivo. Tener en cuenta que estará rondando el 10-12%. ¿Veis? Este es un muy buen objetivo. Para un trade así que tampoco debería llevar más de 3-4 días. Yo creo que está muy bien. 3-4 días, un 10%. No te lo da el banco, eso es seguro, ¿eh? ¿Qué más tenemos por aquí? Coti. Coti, Coti. Coti, Coti. Los sabrones. No, pero ese era poti, poti. A ver, Coti. 4-45. Está saliendo bastante bien. Igual, ¿veis? Mismo esquema. Ya tenemos cruces. Vamos a por la media de 50. La zona de 0-24 es interesante, que son estas zonas de mínimos que marco aquí, que marco aquí. Aquí fue un máximo, aquí fue un apoyo. ¿Vale? Entonces, es una zona que es bastante interesante. Cualquier cruce de ella, bueno, es línea de tendencia. Tendencia que tenemos aquí, esta, ¿vale? Esta más inmediata, ya está rota. Tenemos línea de tendencia rota, tenemos primeros cruces y en el momento que pasamos la media de 50 y esta línea roja, pues ya vamos a la zona de soporte en 0-29, que debería de ser su primer objetivo. Desde donde estamos hasta ese punto, o que nada, si me deja, vaya, no me deja, más o menos estamos hablando de un 25%, ¿vale? Y al siguiente sería la media de 200, más bien a este punto de pivote en 0-33. Pero bueno, es un buen objetivo para un trade. Entonces, bueno, ahí está, no está mal. Yo no veo que esté, no esté mal. Tenemos además aquí una daño neva, haciendo suelo, pues lo normal es que se catapulte hasta la media de 100, un poquito por debajo de ella. Bueno, soporte, bueno, eso es lo que ha hecho, si es que no tiene más. ¿Qué más tenemos por aquí? Storg. Vamos a hacerlo, venga, RS. Storg, a mí Storg me gusta bastante. Para tradearlo, si le pillas el truquito, está bastante, suele estar bastante bien. Me gusta más contra el Bitcoin, evidentemente, que contra el dólar, pero bueno, está bien. Storg ahora mismo está intentando buscar una zona de suelo, aquí hizo 1 y 2, debe cerrar posiblemente, como poco está la línea de tendencia aquí, así que se vendrá seguramente la media de 100. Importante, vale, paso importante de Storg, aquí tenemos otro 15% más o menos en el trade, un poquito más seguramente. La media de 50 está pasada, ¿vale? Más que pasada, se va a producir en breve ese cruce que hablábamos antes, que estábamos buscando en las otras, ¿veis? Que tenemos nuestro cruce y nuestra bola de dragón aquí, pero vamos a por el de la EMA 20 y la media de 50. En el momento que se cruce, que yo creo que se producirá mañana, más tarde del pasado, ¡pam!, lo vamos a ir para arriba. Y este punto de pivote que tenemos aquí en 1,40 está bastante bien para ser un objetivo. Estamos hablando de un 20%, así, tonto, tonto, a la línea de tendencia. Eso ya, cada uno que mire lo que quiere o lo que puede hacer. Soporte en 0,88, ¿vale? Estos dos suelos que hizo aquí, toque y toque a los cierres, 0,88 y pico, 0,89 más o menos, ahí está su soporte. Ape, me habéis pedido que lo mide, pero es que Ape no tiene nada, o sea, AP, 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 aquí está, Ape, los monitos, los simios, 9%, es que claro, no tiene vida todavía, todavía es un bebé. Entonces, bueno, pues lo está haciendo muy bien, está tirando, está aquí intentando, vamos a quitarle el logarítmico para que no nos engañen, ¿vale? Y fijad, pero lo que no mola, ¿veis? Este pebinazo, ras, y se vino abajo. Entonces, bueno, sube, ahora hay un poquito de fiebre, vamos a ver que todo esto es al final ya que es lo que pasa. Mucha, si lo tengo, yo, yo, a ver, si es un proyecto que está bien y que os gusta y que tal, holdearlo, es que si no lo has vendido en la salida, ya ahora entrar sin vida, sin tal, no sabes para dónde iba a tirar, en cualquier momento el mercado se va al carajo y esto hace rara, si se va a sus mínimos. Entonces, yo si se viniera a sus mínimos sí compraría, pero si no, no. Vamos, te lo digo, que yo qué sé, eso ya depende mucho de cada uno, del riesgo que quiera cada uno correr, pero es que no tiene vida, tiene seis días de vida. ¿Qué queremos? ¿Vale? Entonces, ¿que puede ser que se venga a cerrar la mecha? Sí, pero ¿qué va a pasar después? ¿Cuánta gente se va a quedar en la zona de 17, 18? A lo mejor eres tú, no lo sé, ¿vale? Pero todavía no tenemos ni siquiera RSI, no tenemos absolutamente nada, ¿vale? En fin, esto es lo que hay con Eid, poca chicha. ¿Quién tengo yo por aquí? Sha. Yo creo que no la tengo contra él. ¿O sí? No, no. No me sonaba. Vamos a ponerla aquí en cripto. Ah, claro, está en KuCoin. Vale. Save Heaven. ¿Qué narices es esto? No sé lo que es. ¿Qué más historial tiene? Desde septiembre. Vale. Tuvimos una caída. Tenemos una zona de centro. Aquí hizo doble suelo en esta zona. Vale. Bastante bien en ese aspecto. Vamos a marcárselo aquí. Vale. Toque, 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 toque. Y para arriba. Vale. Estamos cerrando la W, una M invertida, o como cada uno lo quiera llamar. Seguramente va a ir a cerrar la mecha. Vale. Yo, si estás dentro, pues, ¿qué te diría? Pues que fueras soltando. Y como mucho está la mecha, a la media de 200, yo creo que más que suficiente, otro 15% más o menos. Sobre todo, ¿por qué? Porque, fijaos, el volumen que hay aquí, ¿vale? Que ahora no hay. Ahora está muerto el volumen. Está subiendo, está subiendo, pues, basado en 2010 de volumen. Vale. Si me acuerdo, aquí había mogollón de volumen. Y anteriormente hubo mucho más volumen. Vale. No sé qué proyecto es. No tengo ni para joder idea. Pero, desde luego, desde este punto, desde febrero, no tiene nada de volumen. Y ha bajado todo esto y ha subido todo esto sin nada de volumen. No sé. Yo no me fiaría mucho. Es decir, si estás dentro, yo cogería, soltaría y me iría a otra cosa, mariposa. ¿Qué más tenemos por aquí? Axis, los Axis. Axis Infinity. Un Axis para siempre. 9,42. Muy buena salida de la zona de soporte. Además, lo que estábamos buscando anteriormente, otra vez lo mismo, ¿vale? La media de 50, rota. Vais a ver esto continuamente. Una, otra, 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 otra. Cada vez que hay este tipo de ciclos en las altcoins, lo hemos dicho muchas veces, ¿vale? Pasa eso. Luego, la línea de tendencia, ¿vale? Para, pa, 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 rota. Primeros cruces realizados. Siguiente cruce, que se producirá pasado mañana posiblemente, la EMA 20 con la de 50. Va a ir ya por ella directamente, porque además, como ha subido bastante, atravesando la media de 50, que cierre ahí. Si mañana tontea un poco, no estaría tampoco mal. Me refiero con tontear, con bajar un pequeño porcentaje para luego recuperarlo. Pero, bueno, pues vamos a ver qué tal se porta, pero de momento tiene bastante buena pinta también. Las altcoins en general lo tienen. Soporte, en estos mínimos que hizo, en 45. Objetivo. ¿Qué objetivo le marcaría yo a Axie? ¿Vale? En una línea de tendencia de este tipo, cuando se rompe y se empiezan a cruzar medias, el objetivo es volver al inicio. ¿Vale? Pero, teniendo en cuenta estas caídas que hemos tenido, tenemos una y dos al mismo sitio, más o menos partiendo de una zona similar, podemos tirarle una medida de retroceso aquí. Y el primer objetivo estaría rondando, vamos a marcarlo aquí en la mitad, porque si nos fijamos, o sea, es que al final las matemáticas no es algo de porque sí. ¿Vale? Vamos a marcar toda la zona, a lo largo. Vamos a estirarlo, para que veáis un poco. Jodo. Que es ese TP1, ¿vale? Que estamos marcando. Que es el objetivo que debería tener inicialmente en la zona de 84-85. ¿Vale? Fue una resistencia importante en su día y cayó. Y además cayó bastante. No creemos que desde ese máximo, o desde el centro del TP1 hasta este mínimo que cayó fue un 42%. O sea que, como resistencia puede ser importante, fue una zona de soporte, fue una zona de resistencia y simplemente lo que hemos medido ha sido esto, el punto de aquí a aquí. Y nos da esa medición. O sea, no es algo que sea por casualidad. Con lo cual, próximos objetivos, media de 100 con este punto de pivote. Siguiente, una vez que lo pase, la parte inferior de este TP1 en la zona de 84. ¿Vale? Eso es lo que yo creo y veo. Axis. Gala Games. FG a Gala. A ver, aquí me la paso. Un 1,14. Está consolidando bastante bien en esta zona. Está en un caso muy similar. Fijaros que tenemos esta pequeña línea de tendencia rota. Tenemos ya el primer cruce. Tenemos la media de 50 aquí, que es el primer objetivo. Una vez que la pasemos, ¿a por cuál vamos? A por la de 100. ¿De dónde estamos? Hasta ese primer objetivo, que sería la media de 100, sería un 24. Vamos, yo lo mediría más abajo porque la media irá bajando. Aproximadamente entre un 15 y un 20% podremos tener seguramente. Bueno, pues vamos a ver qué tal responde. Interesante, ¿vale? Porque si tenemos una línea de tendencia desde arriba del todo, estamos todavía que no la hemos cruzado. ¿Vale? Pero sin embargo, esta primera línea de tendencia, un poquito más auxiliada, por así decirlo, ¿vale? Es la que hemos cruzado, ¿vale? La de aquí, toque aquí, toque aquí, toque aquí. Ruptura, pull back y estamos saliendo laterales. Más o menos, ¿vale? Es un poco la idea. ¿La buena, buena, buena? Pues esta, evidentemente. Evidentemente, hombre, si la inclinamos un poquito más y nos vamos justo y somos puristas y nos vamos al máximo, pasando ahí a ese máximo, ¿vale? Estamos rozándola. La media de 50 es la que la roza. ¿Vale? Así que, soporte, zona de 0.20, esta zona que tenemos aquí. Resistencia, la media de 50. Primer objetivo, donde esté la media de 100 una vez que la rompamos. Ese va a ser el objetivo. Rose, nuestra querida amiga Rose. Me he pasado, aquí está. Vale, 3,29% al alza. Bien, exactamente el mismo caso. ¿Vale? Esto tropecientas mil veces en las altcoins a lo largo de estos días. Veis que tenemos línea de tendencia principal, rota. Cruce de medias inicial, hecho. Toque a la media de 50, uno, segundo toque. Tenemos que romperla y que la EMA 20 vaya a cruzar la de 50 y seguimos para arriba. Una vez que rompamos media de 50, primer objetivo, la de 100. ¿Vale? Ahí tenemos, están todas muy similares, entre un 15 y un 20%. Una vez, siguiente objetivo, es este punto de pivote que tenemos aquí en la zona de 0.38, lo que nos llevaría casi un 40% de beneficio. Soporte, lo tenemos, doble suelo. Vale, estamos en la zona de 0.20, 0.21. ¿Vale? De momento, si no pasa nada, de los waves, los waves. ¿Cómo tienen los waves? A ver, yo waves pienso que ya ha hecho el movimiento principal. ¿Vale? Es, como digo yo, si ya estamos soltando los que ya habíamos cogido abajo, yo creo que, bueno, pues está de momento ese movimiento hecho. Importante, línea de tendencia, está rota. ¿Vale? Con lo cual, tenemos que esperar, no ahora, pero en un futuro X, un pullback. ¿Vale? ¿Te puedo volver loco y romper esta? ¿Y irse a por los máximos anteriores? Por supuesto que sí, en cualquier momento. Pero fijaros cómo estamos. Está haciendo aquí una garra, está retorciéndose en la parte superior, diciendo, mi tesoro. Bueno, pues eso, que haga de resistencia, seguramente que vaya para abajo, que esto respire un poco, para luego poder seguir y comerse de verdad ese máximo anterior. Lo está haciendo bastante, bastante bien. ¿Vale? Pese a quien le pese. Y VR, VR también. A ver, ¿qué me lo habéis pedido? ¿Dónde está? ¿Tengo un verdad? ¿No tengo VR? No, puede ser, ¿lo tendré contra el Bitcoin? Qué raro. A ver. Tengo cosas muy majas también. Ahora vamos a ver Cardano, por cierto. En VR, VR, qué raro. Si además la hemos visto no hace mucho. A ver. VR. Claro, Bitcoin. Pedazo de salida. Te quedaste pillado, ¿no? Por lo que veo. Es lo que digo siempre. Es que a mí cuando me decís, has entrado en esta, yo no entro en estas historias. ¿Vale? No entro porque sé lo que pasa. Entonces, es bastante probable. ¿Vale? Aunque aquí tengamos ya un primer cruce. Pero bueno, es un cruce relativo. Si no pasa la media de 50. Todavía tiene un buen pellizco. Si va a por la media de 50. Tiene un 40%. Es una barbaridad. Si no pasa la media de 50. Volverá abajo y seguramente se vendrá el precio de salida. Es lo que suelen hacer todas estas. ¿Vale? Ya lo siento. Pero es que es la realidad. O sea, no sé en qué punto te ha pillado. Pero vamos, si es un buen proyecto, guárdalo. Yo creo que sí lo es. Sinceramente. Por lo que estuvimos viendo. A mí me da la sensación de que sí lo es. Se ha venido en una zona de sobreviviente importante. A lo mejor tiene que volver a tocarla. No lo sé porque es tan nuevo que no tiene mucho donde ver. Todavía tiene la cabeza de ir a media de 100. O sea, imaginaros. Vamos a ver si capaz de ir a media de 50 y pasarla. O sea, es un 40% la media de 50. Cuidado. Ojo al dato. ¿Vale? En 4 horas, pues está ahí tonteando, intentando ver si pasa esa media de 200. Desde luego tiene este cruce. Si consigue subir el precio por encima de 200. Pero yo creo que todavía la tiene que aplanar. Tiene un ángulo súper incisivo. Y es muy complicado. Entonces, es posible que todavía tenga que hacer una pequeña ola y volver a subir para dominar un poco la media de 200. Vamos a dejarla porque creo que Uber es bastante interesante. Y a ver qué tal va saliendo. Bueno, pues nada. Visto, señores. Vamos a terminar con Bitcoin. Va a Eterio un poquitito por delante. ¿Vale? Bueno, eso es bueno. 0,16. A ver si es verdad que esta jodía vela de hoy, ya que es la última de 4 horas. A ver si termina bien. Termina en verde. O bueno, aunque termine en rojo. Pues que termine. ¿Dónde está? Que no se nos venga más abajo. Porque eso sería una faena. Y que mañana, ¿vale? Mañana es el día importante. Confirme por encima de la línea de tendencia. Por encima de la media de 50. Porque esto es simplemente la salida. Pero mañana hay que confirmar. Porque mañana podemos venir abajo. Y es lo jodido, ¿vale? Entonces, bueno. De momento no nos ha hecho esa falsa ruptura. Parece que no. Pero hasta que no nos confirme mañana no podemos decir que no lo ha hecho. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela. Nos falta un poquito de volumen, como podéis ver. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao, chao. Gracias.